Música Me fallaste, abusaste, vacilaste, ella me revivió Me dejaste, me burlaste, a ver tarde, ella me rescate Yo mis heridas a tiempo, sano todo mi sufrimiento Por más que me llores no pienso romper con esa nena que me dice Llora nena, llora, llora, y te vas como son las cosas Llora nena, llora, llora, dime tú que se ríe ahora Llora nena, llora, llora, las que juegan se quedan solas Llora nena, llora, llora, mami, y ese cuento no pase de moda Te quise maquiar mismo cielo, te quise maquiar las estrellas Lo nuestro lo echaste por suelo Me levanto la mano de ella Tú me dejaste caer Ella me levantó Te amaré en boca, mujer Tú me dejaste caer Ella me levantó Te amaré en boca, mujer DJ Murciano en cabina Pero ella me levantó Pero ella me levantó Te amaré en boca, mujer Tú me dejaste caer y me tiraste por suelo Pero ella me levantó Me dejaste caer con un perro muerto Pero ella me levantó Llora nena, llora, llora ¿Qué pavo? Ahora vacilo yo Por tu jefe Por tu jefe Por tu jefe Una buena jefa ¿Oíste? Goodbye Y ahora vacilo yo 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 Y ahora vacilo yo